¿Qué tal mi gente? Saludos, saludos desde Carolina, Puerto Rico. Si esta es tu primera vez en mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribieras ahorita mismo. Toca la campanita ahí para que reciban sus notificaciones para cuando suba un video nuevo. Oh wow, miren ese perro, miren esto, miren esto. ¿Vieron ese perrito en el techo, men? Cuando vengan aquí a visitar Puerto Rico van a notar que la mayoría de las casas aquí en Puerto Rico son de dos pisos. Ahorita tengo hambre, hay un lugar cerca de aquí donde vivo. Así que voy a ir a comer o voy a ver, voy a ver si tienen algo de comer por aquí, man. Que tengo un hambre tremendo. No creo que hay comida, no creo. Pero voy a ver que venden esta gente aquí. Ya no tienen nada de comer, ¿verdad? No, ya había acabado hasta las 3. ¿Hasta las 3? Hasta las 3. Pero ven está Sullivan. ¿Dónde es eso? Sullivan. Sigue por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y lo vayan letrero Sullivan. ¿Recto? Sí, una cajita de dos presas. Va para 3.35. ¿Para comida? Con arroz, 4 pesos. ¿Qué más? Ah, eso es lo que quiero. Tengo hambre. Muchas gracias, ¿ok? Ya te lo pido. Gracias. Ah, mala onda. Dicen que la tienda termina de trabajar a las 3 pm. Y estaba viendo, estaba viendo el lugar hace rato, ¿saben? Y dije, voy a esperar. Tal vez aún van a tener comida más tarde. Pero ahora vengo y no tienen nada. Así que ahora tengo que ir a buscar qué comer. ¿Me entienden? La gente aquí es bien amable. Ese es algo que he notado y ese es algo que a mí me gusta también. Cuando he venido aquí y tal vez me he perdido manejando y quiero encontrar una localidad, la gente siempre, si pregunto a alguien para ayuda, siempre me ayudan. Ahorita yo no vine aquí solo para ver si había comida y como no había, o como escucharon, me estaban diciendo dónde venden comida, ¿me entienden? Entonces voy a ir a ver si tienen algo ahí para comer. Hay bastantes terrenos por aquí que están en venta. Desde que pasó el huracán, tal vez no han podido reconstruir las casas o algunos negocios. Entonces están vendiendo esas cosas. Aquí hay otro también que se está vendiendo, otro edificio. Recuerdan a como les dije que cuando algo se quería vender aquí, solo tenías que buscar en clasificados en línea. Les voy a enseñar. Clasificados en línea. Ahí hay, están vendiendo ese. También están vendiendo ese. Y estaban vendiendo otro que pasé ahorita. Son como tres lugares que están vendiendo aquí nomás. Esta es una de las escuelas aquí. Este colegio se llama Dr. Gilberto Concepción. Creo que esto es de la secundaria. Este colegio está funcionando. Pero he visto bastantes colegios que también por el huracán han sido destruidos y aún no los han abierto. Tal vez, no sé qué pasa, pero el gobierno no ha tratado de reconstruir los colegios. Este es como la primera vez aquí caminando en Puerto Rico. Aquí en donde yo vivo, aquí en Carolina Light, no lo siento peligroso. Camino con mi cartera, camino con mi cámara. Como dije, la gente es bien amable. No he visto ningún tipo de crimen aún. Nada de esas cosas. Entonces, yo me siento bien seguro aquí en Puerto Rico. Pero tengo hambre y quiero algo de comer. No conozco ningún lado y no encuentro nada. Sullivan Barbecue. He visto este lugar cerca de la casa, pero nunca he comido aquí. Vamos a ver el menú. Esta es mi honestidad, yo no sé. Pero la comida de ahí, de Sullivan o Barbecue, como se llame, no se miraba tan bien. Me entienden, like, mire que tenían arroz con gandule y tenían otras cosas ahí, pero la comida se veía demasiado seco. Entonces, no ordené. Nunca he caminado así de lejos, pero creo que mire otro restaurante por estos lados. Vamos a ver si tienen algo. Hay otro restaurante aquí, se llama Mong Kok. Tal vez es... Ok, dice comida china. Vamos a ver lo que tienen los chinos aquí adentro. Comida china en Puerto Rico. Ah, pues sí, mi gente. Ya estoy aquí en casa. Bueno, honestamente, honestamente, la comida, creo que, you know, el sabor estaba bien porque, like, tenía hambre. Pero después de eso, cuando empecé a comer más, like, no me gustó. Ah, caminando aquí a la casa de nuevo lo regalé. El arroz y el pollo que conseguí, sentía que era demasiado grasosa, ¿me entienden? Entonces, no, no me gustó. Me hizo sentir un poquito raro después de comerlo. Así que, esa fue mi experiencia comiendo comida china en Puerto Rico. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!